Hace ya varias semanas, hace varios meses empezamos una serie que se llama Siguiendo a Jesús Sanador. Y hoy vamos a ver el rol de la demonización en la enfermedad. Hemos estado tratando de ver los componentes que usaba Jesús para ministrar sanidad. Y nos falta este componente, cuánto rol y cómo trató Jesús a los demonios en su ministración de sanidad. Y si todo va de acuerdo a mi plan de hoy en 15, terminamos la serie hablando de la persistencia. Digo yo mi plan, pero el Señor puede cambiarlo, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño repaso viendo lo que llamo las seis dimensiones de la enfermedad. Enfermedad es una cuestión integral, al igual que la sanidad es una cuestión integral. ¿A cuál de nosotros que de repente caminando en la casa y nuestro dedo meñique del pie decide ir por la izquierda y tu cuerpo va por la derecha, puede decir que solo el meñique le duele? Esto te afecta a todo y a lo mejor el gato, tu esposo, tu hijo supieron al del respecto, ¿verdad? Igual sucede con una parte de nosotros, se enferma y esto afecta a todo nuestro ser. Y la primera dimensión es la enfermedad espiritual, que comúnmente llamamos pecado. La primera dimensión es la enfermedad espiritual, que comúnmente llamamos pecado. Otra es la muerte. La siguiente enfermedad física. La siguiente enfermedad emocional. Emocional enfermedad. Relaciones enfermizas, interpersonales enfermizas. Relaciones relacionadas con personas. Y por último, la demonización. Todas estas son diferentes dimensiones, áreas de nuestra vida que podrían estar enfermas. Si Adán y Eva estuvieran hoy en día, si no hubieran pecado, estarían hoy en día en perfecta salud aquí en la tierra. Si, la tristeza, la depresión, el decaimiento, son consecuencias del pecado y de la maldición que vino por el pecado. Y Jesús mismo dijo que, el apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Con respecto a las relaciones enfermizas, si Adán y Eva no hubieran pecado, estarían hoy en día aquí con seis mil años de casados y perfectamente enamorados. Cuando tenemos problemas interpersonales, es consecuencia de la caída. Y el término de demonización es el término correcto para hablar de la influencia de los espíritus malignos en nuestra vida. En realidad el término de posesión en español nos da otra idea, pero demonización es simplemente la influencia. Es una enfermedad en sí. Es la presencia de espíritus malignos alrededor tuyo y alrededor de tu vida. Una ilustración son los ratones que llegan a tu alacena. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos peleado? Mejor no levantemos las manos, ¿verdad? Pero un ratón es un animal inmundo que ha llegado a tu alacena, a tu cocina. Y se empieza a comer tu comida. Y ves ahí los resultados de que ha estado un ratón. Y de vez en cuando, enciende la luz y ves algo negro que sale corriendo, ¿verdad? Yo digo porque me han contado, nunca me ha pasado a mí. Pero igual es con los virus. Un virus es una entidad externa que ingresa a tus pulmones o a algún órgano y te afecta, te da enfermedad. Y los demonios están en tu vida o alrededor de tu vida y están metiendo enfermedad en diferentes áreas, en estas seis áreas. Y Jesús siempre trató con los demonios que estaban afectando a las personas que llegaron a Él. Una de las más famosas es María Magdalena, María del pueblo de Magdala, que le sacó siete demonios. Y en esa frase dice que fue sanada de espíritus malignos. Es un aspecto de sanidad. Los demonios producen y a veces empeoran los otros tipos de enfermedad que están en esta lista. Un espíritu maligno puede inducir a una persona a pecar más. Un espíritu maligno puede matar a una persona o puede dar temor de morir a una persona. Un espíritu maligno puede dar una enfermedad física a una persona. También puede dar una enfermedad emocional y puede producir enfermedades del corazón. Y andan buscando también empeorar y hacer relaciones enfermizas, de estropear la comunicación entre personas que se aman. Y los demonios hacen todo eso y hay ejemplos en la Biblia de varios de estos. Hace unas semanas vimos cuando Jesús sanó a un hombre mudo y sordo, eso es en Mateo 12. Perdón, ese es el que vamos a ver hoy. Hace unos días vimos también en la Biblia habla de una mujer encorvada por un demonio. Un niño que le dio epilepsia y trataba de matar al niño echándolo al fuego y al agua. También, tal vez el más grande es el que llamamos el endemoniado gadareno en Mateo, Marcos capítulo 5. Ese es tal vez el ejemplo más grande, no vamos a ir ahí, pero es, ahí se ve donde Jesús trata con el demonio de una manera especial. En Mateo 5 tenemos uno de los grandes ejemplos de una persona demonio. Tengo una pequeña foto ilustrativa de la enfermedad para que ustedes vean cómo tengan la empatía con lo que es la enfermedad en nuestras vidas. 12 de los 40 pasajes donde vemos a Jesús sanando, Jesús estaba echando fuera demonios. No sé si podríamos extrapolar eso y decir 30% de las enfermedades son generadas por demonios, no sé. Pero sé que era una actividad en la sanidad de Jesús muy importante. Y tengo un axioma que quiero que pongamos en nuestra mente. Y eso es que la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Repitan eso conmigo, la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Y uno dice, pero entonces cuando hay enfermedad será que no se está haciendo la voluntad de Dios. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Cuando decimos, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, que se dé en la tierra, es porque en la tierra no se está dando la voluntad de Dios. Y la enfermedad nunca es voluntad de Dios. Ahora Dios es maravilloso y Él tiene un plan de redención y la está ejecutando a pesar de el pecado, la enfermedad, los demonios y todo lo que está sucediendo. Pero ahorita no se está cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra, a un 100%. Desde Adán y Eva y hasta la fecha y hasta que venga Jesús, la voluntad de Dios todavía no se está cumpliendo. Pero la voluntad de Dios es la sanidad y la integridad de todos sus hijos. Y hemos dicho en esta serie también, la sanidad es un misterio y a veces no sabemos por qué la voluntad de Dios no se está cumpliendo en ciertas partes de nuestra vida, Y en estas seis dimensiones de la enfermedad, tenemos también seis dimensiones de la sanidad. Y Dios provee resolución para todas. Y lo llamamos entereza, es una palabra que describe plenitud, completitud y lo hablamos en términos cristianos como shalom. La dimensión de la sanidad que trata con el pecado es la salvación y la regeneración. ¿Cuántos aquí son salvos? Entonces ese es el inicio de un proceso, pero todavía tú y yo luchamos con pecado. Y la regeneración es la demostración de que Dios está regenerando mi cuerpo, mi ser, mi alma, haciéndome pecar menos o odiar más el pecado. Y mi mente y mi tendencia es el pecado, cuando yo estoy siendo regenerado, tiendo a odiar más el pecado. Y mientras estoy regenerado, tendo a odiar más el pecado. La resolución de la dimensión de la muerte se llama resurrección. La solución del problema de enfermedad física, lo llamamos simplemente sanidad. Ahora les pregunto, ¿cómo llamamos la solución a la enfermedad emocional? Sanidad interior. Así lo llamamos aquí en esta iglesia, tiene otros nombres. La solución que trae Dios a las relaciones enfermizas se llama reconciliación. Involucra mucho perdonar y recibir perdón. Involucra mucha comunicación. Mucho amor. Y ocupa un acto de Dios, en muchos casos, para reconciliar personas que están con una relación enfermiza. Y la solución al problema de la demonización, la llamamos liberación. Y Jesús trató con todos estos niveles de sanidad, y muchos a la vez. Y traía sanidad, verdad, usaba tres, cuatro balas dentro de su cartucho para atender a una persona. Sacaba un demonio, sanaba físicamente a una persona, y a la vez eso sanaba sus relaciones interpersonales, por ejemplo, en el caso de uno leproso. Y por implicación, sanaba sus finanzas, sanaba un montón de cosas. Y eso también significaba que sus finanzas serían sanadas, y muchas otras áreas fueron afectadas. Jesús sanaba completamente. Jesús sanaba completamente. Y a veces, tú y yo estamos dispuestos a, pedimos sanidad de algo, pero dejamos que el enemigo, mueva la cerca y se invada nuestro territorio en otras áreas de nuestra vida. Y tengo una ilustración relacionada con eso. Supongamos que tu abuelo te heredó una finca en el Valle de la Estrella, al sur del país. Quince hectáreas en una zona rural lindísima. Y hay una montañita, hay una casita, hay un río, imagínenselo. Y te llega información de que se metieron unos precaristas. Y tú preguntas, ¿dónde se metieron? Ah, don señor patrón, se metieron en la parte de abajo de tu terreno, no se nota desde la casita, no se preocupe. Y entonces tú decides no hacer nada al respecto. Tu vida invadida por demonios. Y los precaristas empiezan a robar tu cosecha, a robar tus vacas, a robar más terreno. De repente te llegan noticias, ahora desde la blomita, a la casita, ya se ven las chozas de los precaristas. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, todavía no han llegado a mi casa. Todavía no han cruzado el río. No, no hacemos eso, sí. Tenemos que pelear, tenemos que reconquistar. Ahora yo sé que en la vida real, los precarios hablan de una injusticia social y eso, y la ilustración, no vayamos ahí porque ahí se nos va a enredar. Ninguna ilustración es perfecta, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando de demonios invadiendo nuestras vidas. Demonios extraterrestres. Todos los demonios no son de esta tierra, ¿o sí? Entonces son extraterrestres. Ya para darte una idea, para los que han visto películas donde la tierra se defiende, por ahí anda. So demons are extraterrestres. If you've seen any of these movies where aliens invade the earth, you can have a good idea of what we're talking about. Y hay una frase que se usa en inglés, que uno dice, yo voy a, I'm going to draw a line in the sand. Dice, yo hago, pinto una raya y estoy diciendo hasta aquí y ya no más. Y yo creo que hay un punto en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nos están invadiendo y uno tiene que pintar la raya y decir hasta aquí y ya no más. Y Jesús siempre trató con los demonios de una manera decisiva. Y quiero que, vamos a meditar en una escritura y vamos a hacerlo como hemos hecho en estos meses, con un relato y ustedes van a interactuar conmigo. Entonces pongan atención porque ahorita hay quiz. Jesús estaba sacando de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. Y cuando se fue el demonio, el hombre habló y la gente se quedó asombrada por la obra de Jesús. Y algunos dijeron, este está echando fuera el demonio por medio de Belzebú, el príncipe de los demonios. Y otros le pedían a Jesús que hiciera un milagro en los cielos, una señal. Pero Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y les dijo, ustedes dicen, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo entonces puede sostenerse el reino de él? Lo digo porque ustedes están diciendo que yo estoy echando fuera demonios por medio de Belzebú. Y si yo estoy echando fuera demonios por medio de Belzebú, los seguidores de ustedes, fariseos, por medio de quién echan fuera los demonios. Ellos, los seguidores de ustedes, van a ser los que juzgan a ustedes. Pero si yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Listos para el quiz? Pónganse de pie y van a relatar esa historia en parejas o en tríos, uno al otro. Lo que ustedes se acuerden. Muy bien, listos. Voy a relatar la historia una vez más y ustedes me van a ayudar con los espacios en blanco. ¿Está bien? Jesús estaba sacando de un hombre, un demonio que lo había dejado. Jesús estaba sacando de un hombre un demonio que lo había dejado. Y cuando se fue el demonio, el mudo pudo a... Y la gente se quedó asombrada. Pero los... Los fariseos dijeron, este echa fuera el demonio por medio de... El príncipe de los... Y otros le estaban pidiendo a Jesús una señal del cielo. Pero Jesús conocía a sus... Y dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda familia dividida contra sí misma se derrumbará. Y toda familia dividida contra sí misma se derrumbará. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces ¿cómo pues estará en pie? Su reino. Lo digo porque ustedes dicen que yo estoy echando fuera demonios por medio de... I'm saying this because you're accusing me of casting out demons through... If I cast out demons through the power of Beelzebub, how is it that your helpers cast out demons? Ellos pues van a hacer para ustedes un juicio. Pero si yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios... Entonces a ustedes ha llegado el reino de Dios. Hay muchos componentes aquí interesantes. La primera parte dice que Jesús estaba echando fuera a un demonio... Echando fuera de la vida de un hombre un demonio que lo había dejado mudo. ¿Qué podemos aprender de la acción de Jesús en eso? Es interesante que el demonio le dio una enfermedad física al hombre. ¿Qué más podemos aprender de Jesús en su acción? Él tenía autoridad para echar fuera a ese demonio. ¿Cómo? Tenía compasión del hombre y de su condición. Correcto. Es la voluntad de Dios que la gente sea libre de sus enfermedades. Mario. Podemos deducir, muy bien. Deducir que no solo los sanó de demonización, los sanó físicamente, les sanó su economía, su interacción con otros en una sola. Jesús no solo lo sanó de demonización, Él sanó su economía, Él podía trabajar ahora, sus relaciones con las personas emocionalmente. Que el Señor vino a rehabilitar, Él vino a deshacer las obras del enemigo, dice Juan 10. ¿Verdad? Bien, después dice que los fariseos dijeron, Ah, Él está echando fuera de los demonios por medio de Belzebú. ¿Qué podemos aprender de los fariseos al decir eso? Y luego los fariseos dijeron que Él estaba sacando demonios por el poder de Belzebú. ¿Qué podemos aprender de los fariseos al hacer esto? Luz. Que el mamá le dio a la gloria de Dios por lo que Jesús estaba haciendo. Los fariseos no querían darle gloria a Dios por lo que Jesús estaba haciendo. Que los fariseos no creían en Jesús. Ahora, dice que está echando fuera demonios por medio de Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Qué podemos aprender acerca de la guerra espiritual de esa frase? Y la frase dice que Belzebub era el príncipe de los demonios. ¿Qué podemos aprender acerca de la guerra espiritual debido a esa frase? ¿Cómo? Que están organizados en rangos. Están organizados. Tienen rangos. No es una mejenga espiritual. Es una guerra espiritual. Ajá. Que existe autoridad en el mundo de las tinieblas también. Ajá. En el mundo de la escuridura hay autoridad. Ajá. Es un enemigo real, es lo que está diciendo. El enemigo es un enemigo verdadero. No es simplemente un concepto o una tendencia o algo así. Ajá. El reino de Dios llega a las personas que buscan el reino. ¿Verdad? El que busca, encuentra. Belzebú es Baal el príncipe, significa la palabra. Belzebub significa Baal el príncipe. Baal era el dios que se enfrentó contra los israelitas muchas veces. Baal era el dios que se enfrentó contra los israelitas muchas veces. Y Balzebub es el señor de las moscas. Es un juego de palabras que hacían para insultar a Jesús inclusive. Balzebub es el señor de los moscas. Es una playa en palabras que usaban para insultar a Jesús. Después, Jesús dice, conociendo los pensamientos, él dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. ¿Qué podemos aprender de esto que dijo Jesús? ¿Que tenemos que ser unidos para salir adelante? Ajá. Inclusive Jesús mencionó, toda familia dividida contra sí misma quedará, no podrá mantenerse en pie. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué podemos aprender de esto? Que tenemos que no desviarnos a la izquierda ni a la derecha, sino firmes siguiendo al señor. Muy bien. ¿Qué significa asolado? ¿Qué significa desolado? Que el buscador de internet les ayude, pero cuando uno pone asolado, salen las Filipinas hace unos meses que el tifón sale Japón después de la, del, del, del terremoto y del tsunami. Es destrucción por sequía, imágenes de ese estilo. Entonces, verdad, todo reino dividido contra sí mismo será asolado. Es una imagen muy fuerte. Pero después Jesús dice, si Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo pues estaría en pie su reino? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto que dijo Jesús? Que el reino de las tiñelas están unidos. Ellos no trabajan en contra de ellos. Trabajan en contra de nosotros. Nosotros, de Jesús y los hijos de la luz. Algo más que podemos aprender de eso. ¿Qué más podemos aprender de esto? Indirectamente, Jesús estaba diciendo, ustedes pertenecen a ese otro reino. Porque, verdad. Y ahorita vamos a leer, en este mismo pasaje, dice, el que no está conmigo, está contra mí. Fernando. Muy buen aporte, no debemos de ser llaneros solitarios, trabajar solos en esta guerra, sino trabajar y hacer equipo con otros. Muy bien. Después, dice que, Jesús dice al final, si yo echo fuera a los demonios por medio del dedo de Dios, entonces a ustedes ha llegado el reino de Dios. Saquen su dedo. Point your finger out. ¿Qué podemos aprender de esto? Ahora ya bajen la mano porque voy a tener... La palabra, treinta personas. ¿Qué podemos aprender de esta frase que dijo Jesús? Jesús estaba usando un lenguaje de Éxodo. Jesús estaba usando un lenguaje de Éxodo. El lenguaje del... Cuando dice, el dedo de Dios, eso viene del libro de Éxodo. Cuando dice el dedo de Dios, eso viene del libro de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando los encantadores de Faraón estaban imitando los diferentes milagros que Dios hacía a través de Moisés y Aarón? ¿Recuerdan cuando los magos imitaron uno y otro y otro y cuando llegaron a una plaga en particular, no pudieron replicarlo? Estaban imitando todas las plagues y cuando llegaron a una plaga, no pudieron imitarlo. Los magos, recurriendo a sus artes secretas, trataron también de producir mosquitos, pero no pudieron. Pero cuando los magos intentaban producir mosquitos por sus artes secretas, no pudieron. Mientras tanto, los mosquitos picaban a los hombres y los animales. Y los mosquitos estaban en hombres y animales. Y ellos... Este es el dedo de Dios. Admitieron los magos ante el Faraón. Entonces, Jesús estaba haciendo referencia a los fariseos que tenían memorizado este pasaje. De que el dedo de Dios es el mismo de hace tantos años. Entonces, Jesús, en lo que decía esto, estaba referenciando a este pasaje que los fariseos conocían con el corazón. ¿Qué más podemos aprender de esta frase de Jesús? Y yo echo fuera a los demonios por medio del dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido y está entre ustedes. Dios siempre va a hacer algo que impacte a las personas para demostrar su poder. Él estaba diciendo, yo estoy cumpliendo esa promesa. Jesús estaba diciendo que él estaba cumpliendo esta promesa. Hay un pasaje que dice, la sanidad de los pueblos es el pan de los hijos de Dios. Hay un pasaje que dice que la sanidad es el pan de los hijos de Dios, no los hijos de Beelzebub. Entonces, en el momento que sale un demonio, en este caso de este hombre que lo habían dejado mudo, el reino de Dios creció en la vida de él. Porque ahora se está obedeciendo al rey más en su vida. El demonio estaba causando una enfermedad física y una enfermedad en diferentes áreas de la vida. Y la voluntad de Dios no se estaba cumpliendo. Y ahora después de esa sanidad, sí se estaba cumpliendo. ¿A cuánto les gustaría tener un dedo, acceso al dedo de Dios? Y es curioso porque el pasaje paralelo de este, en Mateo dice, si expulsa a los demonios por el dedo de Dios. Pero en Mateo dice, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios. ¿Cuántos tienen acceso al Espíritu de Dios? Entonces, sí tenemos acceso a ese dedo. A la autoridad que Dios nos ha dado. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 11 y vamos a continuar leyendo este pasaje. Lucas 11, 20 es lo que acabamos de leer. Si expulsa a los demonios con el dedo de Dios, esto significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas 11, 20 es el pasaje que acabamos de leer. Pero si me llevo a los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Versículo 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Versículo 21 dice, En el versículo 21, habla de un hombre fuerte, de quien está hablando aquí. Versículo 21, habla de un hombre fuerte, de quien está hablando de él. Satanás. Satanás es un hombre fuerte. Satan es un hombre fuerte. Pero hay un hombre más fuerte en el versículo 22. Pero hay un hombre más fuerte en el versículo 22. En el versículo 21 también dice que el hombre fuerte está bien armado y está cuidando su hacienda. En la ilustración de los precaristas, es, echarlos fuera, tal vez no va a ser fácil. Pero no es como, váyase, por favor. No, ellos están bien armados y están protegiendo lo que ellos consideran ya su terreno. Si el enemigo ha conquistado áreas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, él va a defender lo que ha conquistado. Vuelvo a leer versículo 22, pero si lo ataca a otro más fuerte, de quien está hablando. I'll read verse 22 again. But when someone stronger attacks, who is this someone stronger? Ahí está hablando de Jesús, del reino de Dios, de Dios cumpliendo su voluntad en ese lugar. He's speaking about Jesus, about the kingdom of God, and God's will being fulfilled in that place. Ataca a otro más fuerte, que lo vence, le quita las armas en que confiaba, y reparte el botín. O sea, cuando se van los precaristas, van a dejar atrás algún botín también. So when these people who are encroaching on your land leave, they will leave some things for you. Ahora en la primera canción que cantamos en la alabanza, decía esto muy bien dicho. The first song we sang during worship said this phrase. Lo decía en inglés, you're the higher power, darkness cannot stand, no longer bound to sin, I am free, I am free. Dice, eres el poder más alto, no, ¿quién es el más? Eres el poder más grande, la oscuridad no puede estar aquí, no estoy atado al pecado y soy libre. Y eso es lo que estábamos proclamando aquí. Tú eres el poder más alto, hay un poder alto, pero hay uno más alto. Versículo 23, dice, el que no está de mi parte, está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Versículo 23, he who is not with me is against me, and he who does not gather with me, scatters. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando un descanso, y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa, de donde salí. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest, and does not find it. Then he says, I will return to the house I left. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. When it arrives, it finds the house swept clean, and put in order. Y luego va, y trae otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Then it goes and takes seven other spirits, more wicked than itself, and they go in and live there. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. And the final condition of that man is worse than the first. De ahí podemos aprender varias cosas. We can learn various things from this. En la ilustración de la finca en Valle de la Estrella, una vez que echas a los precaristas, hay que arreglar el, la cerca. In our example of our farm out in Valle de la Estrella, when these people leave your land, you have to fix the fence. Y tener los papeles en orden, correcto. And have all the legal papers ready. También podemos aprender que hay niveles de maldad de espíritus. We can also learn there are different levels of evil spirits. Dice otros siete espíritus más malvados que el que se había ido originalmente. It says seven other evil spirits who were more evil than the original one. Entonces, no solo hay niveles de autoridad en el reino de las tinieblas, también hay niveles de maldad. We don't only have levels of authority in the kingdom of darkness, but we have levels of evil. Y también dice ahí que entran a vivir allí, en el versículo 26. Verse 26 says that they enter to live there. Y esa es la realidad de la demonización, entran a vivir en tu vida. And that's true about demonization, they enter your life and live there. Y hay que hacer como Jesús y sacar el dedo del Espíritu de Dios y echarlos fuera. Amén. Como conclusión, quiero volver a ver las seis dimensiones de la sanidad. To end, I want to go back to the six dimensions of healing we spoke about. Dijimos que la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. En el reino de Dios, en plenitud, no hay enfermedad. En el reino de Dios, en plenitud, no hay enfermedad. Y eso lo vimos antes de la caída en Génesis 1 y 2, y lo vemos en los últimos dos capítulos de Apocalipsis. No hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrimas. Y con respecto a los demonios, los demonios no pertenecen al reino de Dios. Voy a repetir esa frase, es tan simple, pero a veces los demonios no pertenecen donde Dios reina. Los demonios no hacen la voluntad del Señor. Ahora, demonios hasta cierto punto en este mundo caído son normales. Al igual que hay ratones, al igual que hay virus, hay demonios que invaden nuestras vidas. Y los demonios generan o empeoran todos los otros problemas que tenemos en esta lista. Y los demonios generan o empiecen todos estos problemas que hemos mencionado en esta lista. Y tengo una última ilustración de un perro con rabia. La rabia es un virus que tiene un perro. Y quiero que se imaginen que hay un perro con rabia en tu vecindario. Y ha estado mordiendo a varios. Hay dos cosas que hay que hacer para eliminar el problema. Primero, hay que expulsar al perro. O matarlo. Pero hay que sacar al perro de ahí. Pero si yo solo saco al perro de ahí, ¿qué va a pasar? Siete perros más, dice Wendy, ¿ok? Pero todos los lugares donde ese perro mordió, esas personas, esos perros, esos animales están enfermos o posiblemente enfermos. Entonces, no solo tengo que preocuparme de liberar del perro, pero también tengo que preocuparme de sanar a las personas que ese perro mordió. Y hermanos, esa es nuestra falla. Como iglesia, cuando sacamos un demonio, pensamos, ah, colorín colorado. Y sí, es cierto que ese perro mordió, pero ahora hay enfermedad resultado de esas mordeduras. Y hay que sanarlas. Voy a poner un ejemplo. Que un demonio rabioso mordió tu matrimonio. Y generó una relación enfermiza. Primero hay que expulsar a ese demonio rabioso. Pero después hay que sanar ese matrimonio. Y hay que tratar con reconciliación. Hay que hacer sanidad interior. Hay que aprender a comunicarnos mejor. Tenemos que aprender a negociar como pareja. Tenemos que aprender a manejar nuestro dinero, nuestros niños, nuestras cosas. Expulsar al demonio rabioso es el principio. Y hay que conquistar y sanar completamente. Y tenemos que conquistar y sanar todas las áreas. Sherman. La sociedad dice, muerto el perro, ya se acabó el problema y no es cierto. Otro ejemplo. Un demonio rabioso mordió tu salud física. Te generó un problema físico. El demonio se va. Pero ahora hay que sanar los resultados de esa mordedura. Hay que buscar sanar ese hígado. Hay que pedirle a Dios que lo sane. Expulsar al demonio es el principio nada más. Pero después hay que aprender a comer bien, porque tu hígado tiene que subsistir. Tienes que acatar las recomendaciones de tu médico, de tu nutricionista. Aprender a vivir con tu hígado sanado y mantenerlo sano. Y tienes que seguir las direcciones que tu doctora da, tu nutricionista da, para aprender cómo vivir con el hígado saludable. ¿Me entienden la ilustración? Uno más para terminar. Un demonio rabioso mordió tu salud mental. Te generó una depresión, o un desánimo, o una melancolía. Primero hay que expulsar a ese demonio. Pero pregunto, ¿qué hay que hacer después? Sanidad interior. Hay que ministrar esperanza a esa persona. Y a lo mejor otras cosas, hay que hacer ejercicio, comer mejor, etc. Hay que tener hábitos de lectura de la Palabra de Dios, y tienes que alimentar tu vida y fortalecerte. Arreglarla cerca, alrededor de tu finca. Para que no se vuelvan a meter. Se van los precaristas y hay que limpiar todo el desastre que hicieron. Quitas los ranchos y quitas la marihuana que estaban sembrando. Sí, los demonios hacen cosas así en nuestras vidas. Y hay que limpiarlas. Echar fuera el demonio es el principio. Y hermanos, lo último que quiero mencionar es que no hay que tener vergüenza de que los demonios actúan en la vida de uno. Lo que hay que tener vergüenza es de no hacer nada al respecto. De decir, ay, pero todavía no estoy viéndolos en mi finca, ahí es tan lejos, no me preocupo. Y a veces los cristianos decimos, ay, verdad, yo no tengo ningún problema. Y tratamos de dar una apariencia, y cuando trata de demonios, aún más lo tratamos de esconder. Yo he tenido demonios expulsados de mi vida en muchas, muchas ocasiones. Y hay que hacer algo al respecto. Y si tú tienes sospecha de que hay precaristas en tu vida espiritual. Haz lo que mencionamos, y acuérpate con hermanos, y hagamos algo al respecto. Aquí en la iglesia, tenemos recursos que podemos ayudar. Métete con Dios, y Él te puede enseñar cómo usar ese dedo de Dios. Pero una vez que se va a esos demonios, hay mucho trabajo que hacer para que esa finca esté floreciendo y haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero invitar al equipo de alabanza a pasar, y quiero tener un tiempo de, que todos tengamos un tiempo de administración. Aquellos especialmente que han detectado en este día, que han permitido que el enemigo tome parte de sus vidas. Y yo quiero que nos pongamos todos de pie, por favor. Y todos los que quieren hacer un compromiso, de abrir los ojos y de hacer algo al respecto. Que pasen aquí adelante al centro, y vamos a orar juntos. Si han sido muy permisivos, dejando que invadan alguna parte de sus vidas. Permitirlo que el enemigo robe de la finca que es tu herencia. No tengan vergüenza de pasar. Tengan vergüenza si ocupan pasar y no pasan. Está abierto aquí, vamos a orar juntos. Más adelante, hagamos más espacio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Y Señor, sabemos que muchos de esos terrenos están sucios, están con mucha basura, pero Señor, comer el terreno, la cerca, ha sido movida ya. La cerca ha sido movida al lugar donde tú la pusiste originalmente. Y ahora Señor, haz tu obra de limpiar el terreno. Haz la obra Señor de volver a hacer que ese terreno, vuelva a producir la cosecha por la cual tú lo preparaste y los ordenaste. Y gracias Señor que la cosecha va a ser grande. Porque todos estos, tus hijos, esta mañana han retomado lo que tú le habiste dado. Y nos aferramos a eso que tú nos diste Señor. Y le decimos a Satanás, no me lo vas a robar otra vez. No me vas a robar ese regalo que tú me diste. Y voy a vivir en la plenitud de lo que tú me has dado Señor. Y voy a vivir en la plenitud de lo que tú me has dado Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. YOU'RE THE HIGHER! YOU'RE THE HIGHER! YOU'RE THE HIGHER POWER THE DARKNESS CANNOT STAND YOU'RE THE HIGHER POWER The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free I am free, I am free You're the higher power The darkness cannot stand You're no longer bound to sin I am free, I am free I am free, I am free I am free, I am free y 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 indicando qué es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes el Señor les va a dar instrucciones específicas algunos de ustedes van a tener que ir a pedir perdón a familiares, amigos, esposos, esposas porque estuvieron haciendo cosas que eran indebidas delante del Señor algunos van a tener que botar ciertas cosas que tenían tal vez cosas que el Señor les está diciendo eso no es correcto lo que tenías algunos algunos el Señor les va a decir es tiempo de cambiar ciertas amistades ciertas amistades ciertas amistades que en este momento no eran correctas eso solo son ejemplos cada uno de ustedes el Señor les va a dar individualmente hagan caso lo que el Señor les está diciendo en este día y y lo que veo es que esos terrenos van a ser totalmente limpiados y lo que va a pasar que esos terrenos van a crecer y van a florecer y a dar gran cosecha y lo que veo en esos terrenos van a crecer y van a generar fruta Señor en este momento nos comprometemos como iglesia a terminar la obra Señor vamos a obedecer cada una de tus órdenes sobre como limpiar estos terrenos vamos a vamos a soltar perdonar vamos a echar fuera vamos a actuar cada cosa que tú nos dices Señor we're gonna do whatever you tell us Lord if it means forgiving somebody if it means getting rid of something if it means releasing something we're gonna do it Lord y también nos comprometemos a seguir adelante esto no es un trabajo Señor de una sola vez es un trabajo de persistencia and this is a work of not a one day a one moment it's a work of a lifetime and we're gonna persist in it Lord yo te pido Señor que tú nos des persistencia a todos and Father we ask for that persistence that would come from you that you would give us that strength lléname Señor llénanos Señor llénanos Señor gracias Padre todos digan conmigo Señor venga a tu reino hágase tu voluntad hágase tu voluntad como en los cielos hágase también en la tierra your kingdom come and as will be done in heaven as it is on earth gracias Señor on earth as it is in heaven sorry ok